Cuando una persona comete un delito, sin importar si sea grave o menor como manejar sin licencia, he trasladado a la cárcel del condado en donde por lo general tienen presencia los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas AIS. Además de los múltiples arrestos que efectúan a diario los agentes de inmigración en las calles y vecindarios del país, decenas de cárceles locales también están poniendo de su parte para deportar inmigrantes indocumentados. Y es que son muchas las agencias del Alguacil a nivel nacional que cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas AIS para expulsar del país a extranjeros sin estatus. Por consiguiente, cuando una persona es detenida por cualquier causa, los oficiales de los cuerpos locales de policía e ingresan a los centros de detenciones son abordados e interrogados por los carceleros. Una vez que los custodios descubren que el detenido no tiene papeles, le colocan una retención conocida como HALT e inmediatamente notifican a AIS que inicia un proceso de deportación en su contra. Todo esto es posible gracias a ciertos acuerdos federales entre inmigración y las agencias locales de la ley, entre ellos está el 287G, que le permite a los carceleros indagar el estatus legal de los detenidos y abrir procesos de deportación a extranjeros y papeles. Bajo este programa, decenas de miles de personas han sido procesadas para deportación en los últimos dos años. También todavía está vigente el Criminal Alien Program y el Secure Communities, programas bajo los cuales miles de inmigrantes han sido removidos de Estados Unidos en los últimos años. El gobierno federal siempre ha sostenido que sus programas son para expulsar del país a delincuentes violentos, sin embargo, la realidad ha sido otra, según las mismas estadísticas. La mayoría de los hispanos que han sido deportados fueron detenidos inicialmente por cometer faltas menores de tránsito, generalmente infracciones como manejar sin licencia. En Georgia, los condados de Winnett, Cobb y Decalde, donde residen más inmigrantes, son los que más quejas han generado al respecto a nivel local. ¿Dónde vive usted, dice? Aquí en Los Characos. ¿Qué tal lejos de aquí? Marquista, donde está la Jalisco, al frente, al ladito. Ok, esto es lo que yo voy a hacer. Yo la voy a dejar ir. Yo la debo arrestar a usted por no tener licencia. ¿Ok? Usted no puede manejar si no tiene licencia. Pero la voy a dejar ir y le voy a dar un chance. Gracias. Pero si yo me la encuentro otra vez, mañana u otro día, pues yo siempre estoy en esta área, y usted está manejando, la próxima vez va a ser la arrestada y la voy a llevar a la casa de Winnett. Y le voy a quitar el vehículo. Ok. ¿Ok? Así que quiero que se vaya para la casa y no maneje. Ok. Gracias. Ok. Cuidado. Y por cierto, este programa federal también ha sido uno de los más cuestionados a nivel nacional por los activistas defensores de los inmigrantes, que aseguran que tanto el gobierno federal como las autoridades locales lo han utilizado para aplicar el perfil racial. Reportando desde el condado de Winnett, soy Mario Guevara para Mondo Hispánico. Recuerde que después de más de esta historia, síguenos en Facebook, Twitter y por medio de nuestra página web www.mondhispánico.com. No olvídelo, yo primero aquí.